qué tal amigos muy buenos días acá estamos nuevamente con otro vídeo en el canal de mi bella guatemala verdad pues ahí están más que todo todo el grupo salud en salud en la cámara aquí estamos con ustedes nuevamente verdad traiéndoles un vídeo más como siempre aquí estamos ya lo que es desplomando las gallinas de cierta almuerzo hola amigos buenos días la verdad que estamos en parte de una familia pues ahí me mandó un mensaje para todos pues se lo voy a leer al ratito pero sí gracias a una pareja de suscriptores de que se comunicaron conmigo de la que tuvieron confianza también que hacernos este rico almuerzo pues él dijo ahí lo que a ustedes se les antoja entonces la verdad que hablamos pero yo creo que ahí lo preparan en casa de Toñita dijeron y por aquí estamos nosotros ya en la casa de Toñita pues terminando de actuar en preparar este rico almuerzo así es que este viene de una inscriptora una pareja entonces muchas gracias ahí a la pareja verdad que mandó para hacer el almuerzo muchas gracias pero si ella mandó un mensaje para mí que es que esté en todo Toñita y noé y todo eso va y pues ahí sí que muchas gracias verdad ya que tuvo en la presión hacia el grupo y la confianza y con rosy verdad que mandó eso así que muchas gracias y pues aquí estamos ya desplomando las gallinas verdad y son bien amarillas miren ahí y unos salen como blanco y así es y también gracias y la confianza que le tuvo a rosy también y muchas gracias a ellos dos porque imagínate fue un almuerzo ya para todos los grupos y que muchas gracias para ellos ajá y dos gallinas buenísima el caldo y dos gallinas criollas calidad ya si ellos vamos a comer un rico caldo de gallina ajá con este chile como le dicen chile cován o chile escabeche la rata anda el mate y la piluja está el mate y la piluja está el mate y la piluja está el mate y lo bueno que ese va a empezar con hacer ah si ah si es rápido ahí sí que muchas gracias verdad para que ni nos lo imaginaba no fue ajá no fue de sorpresa sí es cierto y cada día que acaban después de actuar vamos a echar un caldo de gallina criollas ajá calidad verdad buenísimo está buenísimo sí es cierto muy agradecido con los suscriptores verdad bueno ahí sí que a todos va porque todos nos han tomado aprecio y muchas gracias por el almuerzo que nos van a invitar ya que nos invitaron sí ah sí nos invitaron ajá 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 buenas tardes, no sé a qué horas van a ver este video, pues aquí estoy yo. No estaba aquí porque ya estaba caminando, porque como estábamos actuando, me vine a ayudarles a ellas. Sí, es cierto, es como dijo Canche, después de terminar de la actuación, pues que realizaron ahí un plato de gallina criolla. ¿Y cómo lo van a, o en qué manera, o en qué estilo lo van a preparar usted? Ajá. Pues eso, porque yo todavía. Porque hay unos que, digamos, así como están, yo una vez lo hacen pedaceado y lo echan unos de alcalde, otros que lo ponen a azar, ¿vam? Y hay unos que lo meten así y le quitan aquí, ¿vam? Ajá. Le sacan las tripas y lo echan así entero, cocido. Y cuando está cocido, vienen y le quitan su pedazo. Sí, es cierto. Y pues ahorita, en este momento, no sé cómo se irá a preparar, ¿verdad? Ajá. No lo hemos pensado, pero sí lo que hemos pensado, gallina, alcalde de gallina. Sí, ajá. Y ya se va de gallinito. Miren, que nosotros pensamos que ya quedó a quedar buenísimo. Sí, cabal, ven. En lo que estamos pelando, estamos pensando qué vamos a hacer. Ajá. ¿Cómo lo vas a hacer? Si lo vas a hacer con arroz o con fideos. Cabal. No, pues este, Carolina, es el, es más que todo, esto lo mandaron para nosotros, suscriptores. Claro. Ajá. Pues gracias, no sé qué, si es un perro o es un perro. Es una pareja. Ajá. Ah, pues gracias por el, por, por hacer este almuerzo con la pareja, va, y siempre, que Dios le bendiga, por, por donde él trabaja, si él trabaja, si, no le puedo decir qué trabajo, pero sí que Dios le bendiga en su trabajo, que, que Dios le, que le dé más, más vida, pues, porque Dios es el que, que nos da la vida y todo eso, y él nos regala el dinero también, porque ahí le debemos todo, va, y siempre gracias por la pareja que nos va a hacer, este, que nos mandó este, ayuda para hacer el almuerzo, va. Sí, cierto. Ajá. Sí es. No, pues este, ya terminaron ahí ustedes de pelar a gallina, va. Ya, nosotros le ganamos a Rosy. ¿Y cómo? No se quedan atrás, oye. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy a la rosa y, ¿cómo? Hasta ven. Le doy a la rosa. ¿Cómo es que el, esa gallina tiene sus partes, su nombre, o sea, de sus partes, tiene el cuadril, este, la contrapierna, le dices, a ver cuál es. La pechuga, la pechuga, la alita, la ala, la patrisa. La pechuga, la pechuga. La pechuga y la pierna. La pechuga. La pechuga y la pierna. Sí, ve. O sea, yo tengo que estar en la pierna, le doy. ¿La pechuga? La pechuga es mi favorita, va a ser padre. ¿Y cómo se llama eso donde está el cuento de la cola? ¿Cómo le dice? Ajá. La chincuca. 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 ¿La chincuca? ¿La chincuca le dice? ¿No? ¿Cómo chincuca? Chincuca. Chincuca creo que es una perfeja que le pega ahora con chincuca. ¿La chincuca le dice? ¿Cuenta el cuento de la cola? La chincuca. A ver, la chincuca le decimos nosotros. ¿Chincuca? ¿Cómo? ¿Chincuca? ¿Chincuca? ¿Chimmy? ¿No? ¿Chimmy no? No. ¿Chincuca? así lo he escuchado yo bueno pues continuamos por acá esta es la tradición de aquí en Guatemala así le hacemos a la gallina para que se queme todos los pelitos como si a un pierdo de todos los otros después la van los bien con la boca o sea que yo he visto a veces pollo que le tienen bastante plumas chiquitillas cuando son pichones así no es cuando están viejos cuando están viejos no si porque estaba viendo yo de que eso no tiene tanto no como ya están así y tienen que comer un caldazo si cierto no pues este la verdad es que no me imaginé yo esta sorpresa ajá la verdad que ayer le comenté a tu hijita va a estar bien dijo también ajá entonces en otro video donde lo vamos a a mencionar el mensaje si cierto ahorita ya va el minuto ya 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 está digamos por un minuto por finalizar el video verdad ajá entonces lo van a decir el mensaje pero cuando ya está en el exacto ajá pero ya va a estar la comida si cierto no pues por acá tenemos a carolina así que yo voy a echar la olla no se como lo van a hacer de veras si yo no les digan como lo van a preparar que hay en el caldo si pero o sea que normal ah normal ajá si porque como yo he visto va de que lo preparan en distintas maneras ajá 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 si otros que lo ponen digamos así a asarlo no pues va a estar delicioso este almuerzo y nuevamente gracias a la pareja que nos mandaron este gran detalle para este almuerzo gallina criolla yo no me imaginé el día de hoy de comer gallina criolla va nadie se imaginó va solo mi esposo sabía y con solo el almuerzo sabía ajá ajá cabal ve a ver así como está quedando de bien este lado mi esposo papá de gallina querés tu pedazo si pa querés esperar que se cosa porque crudo bueno amigos pues vamos a dejar este video por acá y gracias por vernos y en el siguiente video se va a decir el mensaje que mandaron verdad ay talia so